¿Sabías que se va a implementar la fotomulta acá en Capital? Sí. ¿Y qué opinás? Y que por una parte nos sirve a nosotros, porque nos regulariza a todas las personas que mal se estacionan en la parte de Raya Amarilla, se estacionan sobre la línea verde. Y a nosotros nos ayuda para vender más rápido las tarjetas. Sí, sí, lo escuché y espero que sean bien implementadas. Primero con una educación vial, que es lo que está faltando, que digan cómo se va a implementar y que se implemente para todos. Para autos del gobierno, autos del municipio, y que no quede nadie exento, que estaría muy bueno eso. ¿Qué opinás sobre la fotomulta que se va a implementar en Capital? A mí me parece bien la iniciativa, porque ya es hora de que uno empiece a tomar conciencia y a manejarlo un poquito mejor. Y respetar sobre todo, ¿no? Las escuelas y la salida de las escuelas, que uno no puede pasar. Bueno, hay un montón de factores. Y bueno, empezamos por algo. Está bien. ¿Sabías que se va a implementar la fotomulta en Capital? ¿Había escuchado, pero todavía no sé bien cómo se va a implementar? ¿Y qué opinás al respecto? ¿Que va a mejorar un poco la seguridad para los peatones, para los que manejan? No, para nada. Me parece que va a ser una forma más de recaudación a la gente, nada más. ¿Sabías que se iba a implementar la fotomulta en Capital para los autos? No tenía ni idea. ¿Sabés en qué consiste la fotomulta? No, ni idea. Algo me había conversado mi hijo, pero no le presté atención. ¡Gracias! ¡Gracias!